¿Apoye a esta coalición que encabeza María López Valdés? ¿Cómo será? ¿Bajo qué base? Mire Patricia, mi invitación es que venzamos al gran enemigo. El gran enemigo es el abstencionismo. Yo estoy seguro que si Sinaloa vota, Sinaloa gana. Tenemos que interesar a los ciudadanos en la comunidad más importante que tiene el Estado mexicano. Y si de paso pueden votar por mí, pues qué bueno, ¿no? Y si no, bueno, pues que voten porque así gana Sinaloa. Así le vamos a dar el valor que tiene la gente, que decida la gente. Quede demostrado que quien tiene el poder es el poder o la gente, pero para eso se tiene que actuar y participar. Y bueno, aprovecho para invitar a todos mañana en un arranque masivo de campaña en un contacto directo con la ciudadanía. Es a las 4 de la tarde por la calle Obregón en la capital del Estado, frente a Catedral. Vendrán dirigentes nacionales como César Nava, Jesús Ortega, Luis Walton del PAN, PRD y Convergencia. Estará Gustavo Madero, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Estará Carlos Navarrete, que es el presidente del Senado de la República. Estará la coordinadora de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Estarán algunos secretarios, algunos gobernadores como el de Sonora, Baja California, el de Baja Sur. Y bueno, habrá ahí algunos otros invitados especiales que nos acompañarán. Y bueno, pues ahí tendremos nuestro primer contacto. Bien, así estamos completando esta primera entrevista con los candidatos. Y yo agrego, para irnos al corte, no hay de dos sopas. Esta elección será histórica, desde luego. Y es esta coalición con Maloba de corazón por Sinaloa y la coalición para ayudar a la gente. Entonces, bueno, vamos a estar pidiéndole a usted, amigo del auditorio, que esté muy atento a estas entrevistas para que vaya a tomar.